Nevada que es mortal y eso es solo el comienzo del fin del mundo Acá se lee Acuérdate, leerás lo que sí ¿De qué vamos a hablar hoy? De la... el cómic por excelencia Si ya pregunto a la gente el mejor cómic escrito en Argentina ¿De qué me van a hablar? Obviamente, del Eternauta Que acá lo tenemos Esta es un cómic que se publicó entre 1957 y 1959 Por el actor Héctor Estergel y el dibujante Francisco Solano López Me arrepiento Primero lo que les voy a decir es que me levantó enormemente este tamaño La sufrí, debería haber sido más grande No sé por qué lo compré así Pero así está Les quiero mostrar un poco que nos vamos a encontrar con este famoso Esta famosa historia que encima está apenas de estrenarse en Netflix Por eso la quería leer, porque dije si no la leo ahora no la voy a leer más Me puse a leerla Bien, el comienzo es una nevada terrible que genera una muerte masiva Y gente que de casualidad sobrevive Entre eso tenemos a nuestro protagonista principal, Juan Salva Pero no solamente es él, es un grupito Y el tema es cómo sobrevivir ¿Qué cosas me gustaron de esta historia? Es una historia, la verdad, que no tiene descanso Todo el tiempo va pasando cosas En el mejor estilo Lost, por argentino Todo el tiempo están pasando cosas Y estás tratando de ver, como ellos, de entender qué está pasando Sí, poniéndolo en contexto, hay muchas cosas que yo sacaría ahora Porque yo ya me doy cuenta, porque ya sé y qué sé yo Y entiendo que en 1957, cuando se escribió esta historia Había que explicar Había que volver a explicar que la nieve era radioactiva y te mataba Había que volver a explicar un montón de cosas que siento que se hubiera sido escrita ahora Por todo el nivel de ciencia ficción que tenemos adentro Por un montón de cosas Por cómo la conciencia misma del lector haría que sea menos explicativo Pero igualmente, la historia no deja de ser sumamente interesante Estamos todos básicamente viendo qué va a pasar Y qué cosa nueva va a venir Los bichos y las amenazas me parecen que Me ponen muy contenta de que haya una adaptación visual Porque son muy buenos visualmente Creo que va a estar buenísimo ver qué va a pasar con todo esto Y el final de la historia me pareció sumamente atractivo Me pareció interesante De hecho, ayer estaba volviendo de viaje Y estaba como, ponele por acá Y yo decía Che, esta historia no se va a arreglar Esto no sale Ok, sigue la segunda parte Pero no Obviamente, deja algunos cabos Y hay muchas más cosas pasando De hecho, hay una segunda parte que se escribió más adelante Ya con el autor en el exilio Y hay muchas otras partes más Pero esta es como la versión oficial Con un final decente Y que me parece que deja A los fans de la ciencia ficción Nos deja con la intriga Y con esa capacidad que nos gusta De imaginarnos qué pasaría después Así que, más allá de algún texto Que me pareció repetitivo Y de una cosa de volver, volver Me parece una historia sumamente interesante Me encanta que haya pasado acá Que está mi gata dando vueltas Me encanta que haya pasado en Buenos Aires Que tengamos escenarios y peleas en River Que las calles que pongan acá Sea en todos los lugares que conocemos Eso me parece que suma un montón Y me parece que todos los fans De la ciencia ficción Y de El final del mundo Vamos a estar muy contentos acá ¿No, Kika? ¿Qué pensás? Contame vos ¿Qué opinás? Porque lo más divertido No, 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 no